Aquí en este recinto, en este palacio, ustedes protestaron guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la están violando flagrantemente. Por esta razón, compañeras y compañeros, así como han despojado, despojaron a la nación con privatizar teléfonos de México. Así están despojando a la nación. No me avergüenza porque es lo que están haciendo. Pero, quitaron y privatizaron teléfonos de México. ¿Y dónde está el beneficio? También, también, sí, también. Diputados, se ha agotado su tiempo. Ferrocarriles de México. Sí, sí. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a... Sí lo hago. Por supuesto. Qué vergüenza. No me da pena. Ustedes también tienen cuerpo. Es lo que están haciendo. Sí, es una miseria. Así lo puedes llamar como quieras. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Dante. Eres un cobarde. Porque no toleras lo que estoy diciendo. Todo su tiempo, le ruego, concluya su intervención. Despojaron. Despojaron. Nos prometieron que se iban a privatizar ferrocarriles de México porque iba a haber desarrollo para la nación. ¿Y dónde está? Prometieron que con la privatización de teléfonos de México íbamos a tener mejores tarifas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? México paga la tarifa más cara del mundo. Y la vergüenza que tiene de tener al hombre más rico del mundo, Carlos Teslín. Diputado, le ruego, concluya su intervención. Por eso solicito, presidente, no tengas miedo, presidente, porque tienes cuerpo. Le ruego, concluya su intervención. Su tiempo va a terminar.